ahora pasando al tema de fundamentales y tipo de cambio en resumidas cuentas el factor más importante o bueno partimos de una forma general este este modelo nos habla de como el tipo de cambio lo representan como el precio de un activo ya habíamos visto en otros modelos el tipo de cambio lo expresan como si fuera el precio de un activo entonces la fórmula general por decirla así es el tipo de cambio el precio del activo que lo representan con ST es igual a 1 menos el factor de descuento aquí representan a B como el factor de descuento el factor de descuento se refiere en finanzas corporativas para traer al valor presente este rendimiento esto T más T T por T más T por el tipo de cambio como mencioné B es el factor de descuento mientras que F1T y F2T son las variables fundamentales observables variables fundamentales como puede ser S es la inflación mientras que las zetas se refieren a las variables fundamentales observamos este se supone que el país sigue la regla de Taylor y hay unos supuestos diferentes esta es la forma general sin embargo en las diapositivas del maestro deriva el modelo entonces hay unos supuestos importantes para empezar a derivarlo este el primero es el del poder de paridad de compra el poder de paridad de compra es un poquito diferente ya que incluye déjame se lo pongo voy en lugar de ST voy a usar ET para representar que es el tipo de cambio como habíamos visto el tipo el poder de paridad de compra era de esta manera sin embargo en este modelo usan le agregan un una QT que podría ser el la diferencia de precios que puede haber entre un país y otro de igual manera otra este su posición importante es que se cumple la paridad de interés la fórmula de la paridad de interés que nos dan es la siguiente la esperanza de hoy del tipo de cambio de mañana menos el tipo de cambio spot o el tipo de cambio de hoy es igual al diferencial de tasas de interés más una prima de riesgo siendo esta la prima de riesgo entonces estas son las dos suposiciones más importantes o con las que podemos hacer sustitución durante la derivación del modelo para empezar partimos por una o nos dan una función de de oferta de dinero la cual es la siguiente la oferta de dinero es igual a los precios más gamma por la producción menos alfa i más el error de m la producción la suponen en la de pleno empleo entonces partiendo de aquí para poder hacer sustituciones sin mayor problema hacen lo mismo pero para la externa o la del extranjero que sería básicamente la misma fórmula nada más que representamos cada variable con el asterisco vamos a poner los asteriscos para que se representen mejor ¿de qué nos sirve esto? esto nos sirve porque podemos sustraer una de la otra y así poder reemplazar estas ecuaciones que nos ayudan a tener una función del tipo de cambio sacamos el factor común dama ok entonces como podemos ver aquí tenemos este dos ecuaciones pequeñas que nos pueden servir para sustituir la primera es la diferencia de precios vamos a ponerlo en rosas y la siguiente es la diferencia de tasas de interés vamos a ponerlo en verde ¿dónde están estas? estas están aquí esta será la diferencia de tasas de interés y aquí está el diferencial de precios bien entonces vamos a despejar para el diferencial de precios entonces tendríamos que pt menos pt estrellita es igual al tipo de cambio spot menos ut de igual manera despejamos por el diferencial de de tasas de interés y esto nos haría que la esperanza de t el tipo de cambio de mañana menos el tipo de cambio de hoy menos la prima de riesgo que es las tasas de interés voy a representar la esperanza del tipo de cambio de mañana como e1 para no tener mayor problema en escribir todo esto entonces tendríamos t menos mt estrellita es igual a este y las derivaciones no están tan complicadas pero pueden llegar a ser confusas porque en las diapositivas no muestran los pasos las muestran de manera muy ambigua entonces sí creo que es importante derivar el modelo porque puedes entender de dónde vino y que no se inventaron las cosas ok muy bien y como podemos ver nosotros queremos una función del tipo de cambio entonces lo podemos obtener de aquí de la sustitución que hicimos sin embargo el tipo de cambio también está acá entonces hay que despejar o sea pasar el et et por uno el uno que está multiplicando el et y menos por menos de más entonces es más alto más alto lo sacamos de aquí y pues todos bastante similar vamos a cuidarlo para no tener que estar otra vez en este caso ya sacamos el et entonces no hay necesidad de volverlo a poner de hecho pues correcto entonces ya tenemos el et y nada más nos falta suponer que mt menos mt estrellita es igual a todo eso entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a despejar et el mt menos mt estrellita se queda del mismo lado porque el et lo tenemos positivo aquí y lo que se van a pasar van a ser todos estos entonces el qt se pasaría positivo porque está negativo la diferencia de inflaciones de producciones se pasaría negativo y pues ahí vamos haciendo cambios en una respectiva igual el tipo de cambio ya pasamos tenemos el mt aquí y fuimos pasando cada término con el signo contrario ahora lo único que nos faltaría sería dividir entre uno más alfa y aquí como vimos lo sacamos de factor común es este cuando estaba del otro lado de la ecuación entonces lo vamos a pasar dividiendo aquí sería entre uno más alfa esta es la primera derivación del modelo sin embargo aquí no hay muchas variables observables entonces lo que hacen es hacerle unas modificaciones para poder tener un modelo un poquito más completo entonces voy a borrar esto a ver si no se borra nada importante aquí esta digamos derivación uno ahora vamos a pasar a la segunda derivación aquí nos ponen un supuesto nuevo que nos dicen que el extranjero sigue o tiene el objetivo cumplir el poder de paridad de compra entonces en este caso sería el poder de paridad de compra tradicional es decir de esta manera aquí no agregaremos el entonces ya que tenemos esto podemos empezar a derivar el modelo también nos dan en el modelo este unas funciones de interés que en este caso en la segunda derivación partimos de ahí nos dicen que la tasa de interés local es igual a beta 1 por la producción en nivel pleno de empleo más beta 2 por reinflación local más un error la función de interés extranjera es un poquito diferente ya que esta función cambiándole los los de las variables sería prácticamente igual nada más con un término extra que es beta 0 multiplicado por el diferencial de tipos de cambio entonces haciendo algo similar a la diferencia de la oferta monetaria obtenemos una función de diferenciales de casas de interés lo que nos haría lo siguiente que Y aquí podemos obtener o sustituir de maneras interesantes. La primera es esta, el diferencial de tipo secambio. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuál es el tipo de cambio extranjero, y así podemos excluir el tipo de cambio local, que es el que nos interesa obtener una función. Bien, y el otro es el diferencial de tasas de interés. Voy a ponerlo verde de este lado. Bien. Entonces tenemos el diferencial de tasas de interés, que es este lado, que era la paridad de interés. Y esto va a ser igual. Vamos a ponerlo en verde para ver qué. Entonces, lo verde de arriba. La segunda parte de la igualdad la voy a poner abajo para que no se montone. Z0 por el diferencial de ET menos, voy a quitarlo, voy a poner blanco, que este en realidad no lo vamos a reemplazar. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque el menos está afectando todo. Vamos a ponerlo entre paréntesis y volvemos a copiar lo que tenemos aquí. Muy bien. Lo que queremos despejar es ET. Entonces, lo que hay que hacer es pasar este T del otro lado y poderlo juntar con este T. Entonces, digamos que la esperanza, dijimos que íbamos a representar la esperanza del tipo de cambio del mañana como E1 menos la prima de riesgo es igual a beta 0, que multiplica al tipo de cambio. Vamos a separarlo por ahorita manobrarlo mejor. Vamos a separarlo por ahorita manobrarlo mejor. Ahora, solo nos faltó el ET, que supone que lo habíamos pasado, vamos a ir a sumarlo al final. Vamos a ponerlo en verde para que se diferencie, que este menos ET, porque aquí está negativo, pasa positivo. Entonces, tenemos que la esperanza del tipo de cambio futura igual a ET por 1, el 1 que está multiplicando aquí, más el beta 0 que está multiplicando acá, menos beta 0, diferencial de precios, más beta 1, que te da menos 7 estrellitas. Entonces, vamos a ponerlo en verde para que se diferencie, más beta 2, por diferencial de inflaciones, más beta 2, por diferencial de inflaciones, más beta 0. Muy bien. Entonces, nosotros lo que queremos es tener ET sola. Entonces, vamos a pasar todo esto del otro lado. Y luego, lo vamos a dividir entre 1, más beta 0. Entonces, nuevamente, vamos a tener que el tipo de cambio es igual a lo que tenemos de este lado, que sería el tipo de cambio esperado menos el primer riesgo. Este pasa positivo, más beta 0. Este pasa positivo, más beta 0. Y este, este y este pasarían negativos. Bueno, aquí el beta 0, a ver, me faltó, me faltó, me faltó, me faltó, ah sí, el diferencial de precios. Entonces, esto lo vamos a poner en azul. Bueno, no, que poca era. Igual, creo que se entiende bien. Entonces, vamos a pasar estos tres que van a ser negativos. Abrimos un pochete. Entonces, para que estén positivos, tendríamos beta 1. YET menos YET extranjero. Más beta 2. Vamos a copiarlo para allá. El signo no se alteraría porque ya sacamos el negativo de este lado. Entonces, ya nada más nos faltaría dividir entre 1 más beta 0. 1 más beta 0. Ahí tendríamos una ecuación del tipo de cambio. Sin embargo, el autor quiere tener el diferencial de datos de interés como una variable observable. Entonces, eso empieza a hacer una serie de modificaciones. ¿Cómo hace estas modificaciones? Usa esta ecuación. Nada más que de aquí despeja el tipo de cambio. Entonces, EET es igual a E1 menos el diferencial de tasas de interés menos la primera riesgo. Obtuve esta función del tipo de cambio despejando la fórmula de interés, del paridad de interés. Entonces, vamos a despejar este lado y este lado. Lo primero, lo voy a copiar aquí para que se vea un poquito más gráficamente. malo es que puede ser muy grande esta ecuación. Se ve más voluptuosa de lo difícil que es. La verdad es que es muchísimo más sencilla de lo que se ve. Entonces, de este lado tenemos el tipo de cambio. Y para que se cumpla la igualdad, pues ponemos también la otra ecuación del tipo de cambio. Me molesta que el cuaderno de repente se traba. Y no escriba. Muy bien. Entonces tenemos esta igualdad. Y con esta igualdad, nosotros podemos obtener el diferencial de tasas de interés y utilizarla como una variable observable. Lo único que necesitamos es que de estas ecuaciones hacer una función para el tipo de cambio. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser despejar o pasar multiplicando el 1 más beta. 1 más beta 0. Se lo voy a poner aquí. Déjenme lo acomodo un poquito porque está muy grande. Claramente hay que poner paréntesis. Y la igualdad se sigue cumpliendo. Para facilitar el análisis, lo voy a despejar de una vez. O sea, E1 por beta 0. E1 menos la prima de riesgo por 1 más beta 0. Menos diferencial. Menos beta 0. Y el diferencial de tasas. ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque al tener nosotros separado el diferencial de tasas de interés, nosotros nuevamente podemos usar esta ecuación y de ahí obtener el tipo de cambio. ¿Por qué no sirve? Porque al tener el tipo de cambio, lo estaríamos incluyendo sin quitar esta parte. Entonces sí lo podríamos usar y además tener una función del tipo de cambio. Voy a desarrollar esta ecuación de este lado para que se vea un poquito mejor. Entonces aquí lo que nos interesa cambiar es este. Vamos a ponerlo un poquito otra vez. igual a el 1, 3, y aquí el primer riesgo, x0, menos, aquí vamos a despejar la tasa, quiero que la hagamos despejado y aquí está entonces vamos a agarrar esto ahorita nada más cambiamos la nomenclatura porque estamos usando E1 en lugar de esperanza entonces ya teniendo esto ya nos podemos deshacer de esta parte de la ecuación sin embargo lo que nosotros queremos hacer es despejar el tipo de cambio entonces como queremos despejar el tipo de cambio de aquí necesitamos también despejar de acá entonces como lo hacemos ya lo que no afecta sería esto ya no se va a mover esta parte el beta 0 por el diferencial de precios por todo esto que mete en paréntesis lo que aún podemos utilizar por hacer algunas modificaciones es esta parte el diferencial de la esperanza del tipo de cambio futuro menos la prima de riesgo entonces lo pasamos del otro lado es decir aquí donde ya tendríamos esto entonces vamos esto y nosotros estaríamos pasando restando porque aquí está sumando la esperanza del tipo de cambio mañana menos la prima de riesgo entonces si se fijan este lo tenemos acá entonces esto sería menos uno entonces sería E1 menos prima de riesgo es igual a beta 0 o más bien eso multiplicado por beta 0 sin embargo aquí también tenemos L1 que está sustraído desde la primera de riesgo entonces aquí también sería menos uno esto lo pude haber hecho en un paso pero quise hacerlo en dos para para que se viera entonces sería el beta 0 que conseguimos de aquí aquí es más 0 porque uno menos uno pues es 0 pero gracias a esta a esta diferencia de uno bueno este bueno ignorando el ET tendríamos E1 menos PT multiplicado por menos uno entonces el menos uno lo agarraríamos de aquí entonces lo que nos quedaría pendiente de este paréntesis sería el tipo de cambio hoy y pues negativo por negativo dado positivo y el diferencial de tasas de interés se queda igual y menos y estrellita y este ya se fue y esto de adentro ya se fue de aquí podemos este sacar el negativo para que este este diferencial nos quede de una mejor manera déjenme lo represento prácticamente ok aquí vamos a sacar el negativo y vamos a ir teniendo E1 menos la prima de riesgo por al sacar el negativo esto cambia entonces sería 1 menos beta 0 ok aquí está este lado de la ecuación voy a borrar esto paréntesis esto es igual a esta ecuación que teníamos aquí nada más que ya quitamos esta parte porque la pasamos restando para poder hacer todas las modificaciones que hicimos ver esto esto del otro lado entonces ya lo único que nos quedaría sería despejar el tipo de cambio sería el tipo de cambio es igual a beta 0 por el diferencial de precios esto es una observable más porque esto está negativo pues sería positivo el diferencial el de tasas de interés que también sería observable menos de aquí en corchetes de aquí en corchetes y ya nada más nos faltaría este factor que sería más porque sumando está negativo 1 menos beta 0 por la esperanza del tipo de cambio de mañana menos la prima de riesgo y ya tendríamos el segundo espeje teniendo a la tasa de al diferencial de tasas de interés como una variable observable una de las principales aportaciones de este modelo es que nos dice que el tipo de cambio de hoy puede variar o ser una función de lo que se espera del mañana por eso es importante esta expectativa futura también algo importante es que cuando nosotros vamos iterando es decir si hiciéramos et más 1 entonces de et menos et más 1 y así nos fuéramos iterando esta parte tendría que tender a 0 para que no para que fuera congruente entonces este factor de descuento tiene que estar entre 0 y 1 para que tienda a 0 entre más pasa el tiempo se le dice que este es el factor explosivo y pues sería todo el despeje cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios espero haber sido de ayer chao que no podrían que no hay que no que no sea que no sea y que no que no que no así si se que no sea Gracias.